Si sigues en esta cuenta y ves nuestro video, entonces tienes conocimiento y eres consciente de esta profecía. Va a estremecer, va a sacudir. Será sacudido, Estados Unidos, bendito sea el nombre del Señor, en el haya de Texas. Amén. Por un huracán, bendito sea el nombre del Señor. Quiero dar una profecía para la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Un huracán va a estremecer Texas. Así fue la palabra que la recibí de parte del Señor. El Señor me está mostrando que un huracán va a pasar por Texas y va a estremecer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa parte de Estados Unidos. Amén. Profecía la estamos dando. El día en que estamos editando el video. No estamos diciendo que ese día se va a cumplir. El día en que editamos el video. Escucha bien. Tú que no escuchas y te la pasas escribiendo en el privado. El día en que estamos editando el video. Hoy es lunes 22 del 1 del 2024. Porque usted va a revisar este día de esta fecha con el día en que se cumpla. Si es la voluntad de Dios y se arrepiente esa área de Estados Unidos. Preste atención. El Señor me mostró que viene un huracán para la nación de Estados Unidos. Pero vi el área de Texas. Apúntelo bien porque va a ser la noticia. Usted se va a dar cuenta que Dios es real y que Dios está hablando a los norteamericanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Viene un huracán que va a pasar y va a estremecer. Va a sacudir. Será sacudido Estados Unidos. Bendito sea el nombre del Señor en el área de Texas. Amén. Por un huracán. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez va a tocar muchas áreas. Pero el lugar que el Señor me mostró, Texas. Hoy lo estamos apuntando. Apúntelo. Lo estamos profetizando de parte de Dios. La Biblia dice el avisado es apercibido del mal que viene y lo evita. Malos simples pasan y ellos reciben todo el daño. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Profecía le estamos dando. 22 del 1 del 2024. Le estamos editando este video diciendo. Jehová me dijo. Jehová me habló. Jehová me reveló. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. Bendito sea el nombre del Señor. 12 a.m. de la madrugada en que editamos los videos. La gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Viene un huracán que va a pasar por la nación de Estados Unidos. El Señor me mostraba también el estado de Texas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El estado de Texas será arrasado. Será estremecido por un huracán. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Prepárate porque vas a ser estremecida por un huracán. El Señor me mostró el área de Estados Unidos. El país de Estados Unidos. El estado de Texas. Dios te bendiga. Bendiciones. La paz de Dios reine en tu corazón. Dios había revelado. Y que Dios está hablando. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hablamos primeramente del huracán. Amén. De Texas. Amén. Amén. También hablamos. Gloria al nombre de Jesús. Del huracán que iba a pasar por México. Exactamente. Y pasó. Dios me habló de todos los países. Y exactamente. Quiero dar una confirmación de la profecía cumplida del huracán que pasó a Texas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esa profecía fue anunciada. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Fue anunciada. Amén. El lunes 22 de enero de enero del 2024. 6 a.m. de la mañana cuando editamos ese video diciendo el Señor está revelando. El Señor está hablando. El Señor está mostrando de que viene juicio para Estados Unidos. Pero presta atención. No solamente dimos Estados Unidos. También dijimos exactamente el estado. Llegó exactamente a Texas. Tocó otro. Pero tocó exactamente a Texas. Incluso hubieron personas del mismo Texas que nos escribieron. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Una hermana nos escribió. Y ya Dios la había revelado también. Gloria al nombre de Jesús. Unos días antes que sucediera. Pero nosotros ya. Nosotros lo habíamos hablado. Amén. Ya desde el lunes. Amén. 22 de enero de el 2024. O sea, comenzando el año diciendo. El Señor me está revelando que viene juicio para la nación de Estados Unidos. O sea, en el área de Texas. La gente nos escribieron. Deja de la mentira. Deja de estar hablando cosas. Que Dios no ha hablado. Deja de estar inventando. Que eso no va a pasar. Un poco de cosas que la gente está acostumbrada a escribir. Pero usted no fue llamado para fluir conforme a la gente. Usted fue llamado para fluir conforme a lo que el Espíritu Santo dice. La Biblia dice que lo que el Espíritu Santo diga. De eso se hará. Fue anunciada. Se dijo. El día que se editó el video. Allá abajo en la descripción aparece. Lunes 22. Amén. Del mes de enero del 2024. C.A.M. Diciendo. El Señor me reveló que viene de huracán. Amén. Para la nación. Tornado es tornado. Trompa marina es trompa marina. Estamos hablando de huracán. Exactamente salió así. Para la nación de Estados Unidos. Exactamente el área de Texas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ciervo. Y cuando se cumplió. Cuando se cumplió. Lunes 8. Esta profecía. Se cumplió. Amén. El lunes 8. Del mes de julio. Amén. Del 2024. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No sé si en horas de la madrugada. O en la tarde que llegó. Pero. Esto. Según las noticias. CNN. Eso está como pan caliente. En las redes sociales. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El lunes 8. Hasta ahora lo estamos subiendo. Porque estamos atrasados con un poco ton de video. Y profecías que se han cumplido. Que ni siquiera hemos subido. Que ya mucha gente que sigue nuestro canal. Amén. Si es primera vez que usted ve nuestro canal. Suba. Y que suscríbase. Dele like a la campanita. Aperciba a otros. Y apercibase usted. De las cosas que están por venir a la tierra. Amén. Se cumplió. Lunes 8. Del mes de julio. De. El 2000. Amén. Gloria al nombre. Del Señor Jesucristo. De. El 2024. Gloria al nombre. De. El Señor. Jesucristo. Dios es totalmente bueno y fiel. Porque. Para siempre. Es su misericordia. Porque por su misericordia. Usted y yo. No hemos sido consumidos. Amén. Exactamente. Se cumplió con un anticipo de. 169 días de anticipación. Diciendo. Dios va. Me dijo. Dios va. Me habló. Dios va. Me reveló. O sea. Se anunció. Dios avisó con tiempo. Amén. 169 días. Aparecieron muchas personas muertas. Que. Según las noticias. Y la gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ya son. Ya estas son profecías. Ya. Determinativas. Que ya Dios tomó una decisión. Salieron de la soberanía de Dios. Ya Dios decidió. Que eso no lo para nadie. Amén. Estados Unidos. Está totalmente. Peor que Sodom y Gomorra. A la lucha bendito. Y Texas. Es una más un estado. Imagínense todo estado. Todo. Y Texas. Nada más está peor que Sodom y Gomorra. La gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted que está en la brujería. Usted que conoce. Yo conozco mucha gente. Que está en su sinvergüenzura. Su santería. Y su brujería. En ese estado. Gloria. Arrepiéntase y conviértase de su mal camino. Por eso le están cayendo los juicios. Gloria al nombre del Señor. Y sierve. ¿Por qué está pasando toda esta cosa? Amén. Número uno. Todo esto es por señal. De la venida de Cristo. Que Cristo está dándole señal. La Biblia dice que Dios no tiene su promesa. Por tardanza. Como algunos tienen por costumbre. Sino que Él es paciente. No queriendo que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Cristo ya debió haber venido. Haber venido a buscar a su iglesia. Lo que le está dando es oportunidad de salvación. Y esto está pasando por causa del pecado. En Estados Unidos. La santería. La brujería. La corrupción. La pedofilia. La persecución que tiene la élite. Y todo este poco de gente. Amén. La gente en contra de los profetas. En contra de los proféticos. En contra de la palabra de Dios. Amén. El satanismo. El homosexualismo. La rebeldía. La soberbia. Un pocotón de pecado. Que usted sabe que la Biblia dice. La paga del pecado. Es la muerte. Pero la dádiva de Dios. Amén. Es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la salida que hoy Dios. El Señor Dios Todopoderoso. En la palabra. Amén. Que quiero establecer en su corazón. Que está dándole a cada uno de los americanos. Las personas que pasaron. Y principalmente los que fueron. Amén. Allá en Texas. Porque vienen cosas tremendas. Para Estados Unidos. Tienen que prepararse. Y para usted que lo está viendo. Porque usted dirá. No. Pero yo no vivo en Texas. Usted vive en el mundo. Donde nos encontramos. La Biblia dice. De Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De que la misma tierra gime por juicio. Tú no quieres el juicio. Porque tú quieres seguir en tu pecado. En tu casino. En tu orgullo. Tu pecado. Tu amargura. Tu avaricia. Tu santería. Tu brujería. Amén. Tu baile. Tu discoteca. Y tu cerveza. Quieres seguir en la misma cosa. Y no quieres cambiar. Y la Biblia dice. Te haré entender. Y te enseñaré por el camino. Que debe de andar sobre ti. Que me estás viendo. Aunque no vivas en Texas. Aunque no vivas en Estados Unidos. Fijaré mis ojos. Y esta es la salida. Que hoy Dios le está dando. O sea. A la buena o a la mala. Te vas a entender. El que no es convencido. De pecado. De justicia. Amén. Será convencido. Por causa del juicio. Gloria al nombre del Señor. Jesús Cristo. Amén. Incluso hay juicios. Que le están cayendo. Y no se arrepienten todavía. Porque no disiernen. Amén. La Biblia dice. Que por mucho que viendo. No vean. Y muchos no oigan. No oigan. No aperciben. Y no se arrepienten. Y les han perdonado su pecado. ¿Y cuál es la salida? Gloria al nombre de Jesús. Juan 3.16. Para la gente que está en Texas. Para la gente que está en Estados Unidos. Para la gente que está viendo este video. Y que va a compartir. Amén. Que se va a suscribir. Juan 3.16. Amén. La Biblia dice. Que junto con la prueba. El Señor dará la salida. Esta es la salida. Que hoy Dios le está dando. Amén. Porque de tal manera. Amo Dios al mundo. Que ha enviado su hijo unigénito. Para que todo aquel. No solamente los que están en Texas. Los que están en Estados Unidos. Amén. Amén. Crean en él. Amén. Se arrepientan. Amén. Aleluya. Y acepten a su hijo Jesús. Amén. De tal manera. Amo Dios al mundo. Que ha enviado su hijo unigénito. Para que todo aquel. Que en él crea. No se pierda. Más tenga. La vida eterna. Aleluya. Porque el que crea en el hijo de Dios. Ya es salvo. Pero el que no cree. Ya es condenado. Juntamente con este mundo. Y el mundo. Y su deseo. Pasa. Este mundo. Donde tú estás pisando. Va a pasar. La Biblia dice. Cielo y tierra pasará. Más su palabra. No pasará. Y no ame las cosas de este mundo. Porque el amor del Padre no está en él. Porque el que ama las cosas de este mundo. El amor del Padre no está en él. Este mundo va a pasar. Todo lo que tú estás viendo es temporal. Esto va a pasar. No es momentáneo. No es eterno. Eterno es Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios. Y tú sin Dios también. Él sigue siendo Dios. Así que esta es la salida. Profecía cumplida. La gloria es al nombre del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Amó capítulo 3 versículo 7. Porque Jehová el Señor no hará nada. Si no le he revelado primeramente a su siervo. Los profetas. Ya más de 80 profecías cumplidos. Y ahora estamos llegando a las 100. Profecías que ni hemos subido. A veces no nos amamos ni cuenta. La misma gente. Siervo se cumplió esta profecía. Usted es el único que no se ha dado cuenta. Por estar ignorando. O pensando que todo el mundo es falso. Verifique bien. Vaya y busque la lista de reproducciones. La gloria es al nombre del Señor Jesucristo. En nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que ves nuestros videos. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale like, campanita, las notificaciones. Y estén en nuestro video. Y puedas estar conectado en los vivos. Para orar por ti y por tu familia. Y apercibite también de las cosas que están por venir. La gloria sea del nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Shalom, Obraha. La paz de Dios reine en tu corazón. Y tu amada familia. Allá en la distancia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Bendiciones.